El estado promedia 181 llamadas al 911 por día por incidentes de violencia familiar en los primeros cinco meses del año. Sin embargo, apenas el equivalente al 22% de estos reportes deriva en carpetas de investigación. Por otro lado, los homicidios de mujeres tipificados como culposos ya rebasan el 60% del total de los que son encarpetados como dolosos. Así lo indica el reporte de información sobre violencia contra las mujeres del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al corte del 31 de mayo, en el que Guanajuato únicamente registra seis asesinatos tipificados como feminicidio, mientras otros 163 fueron procesados como homicidio doloso. En cuanto a los asesinatos, el Ministerio Público consideró culposos y se consignaron 262, de los cuales 207 fueron en accidentes de tránsito y 55 con otro elemento. Es decir, para la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, mueren más mujeres en accidentes de tránsito que asesinadas. Cabe resaltar que en contraparte solo se han consignado 11 casos de lesiones culposas, mientras que por lesiones dolosas se abrieron 3.288 carpetas de investigación que ubican a Guanajuato en el segundo lugar nacional, solo por debajo del Estado de México, que registró 6.354 víctimas y arriba de Michoacán con 1.904. Informo para Zona Franca, Alfonsina Ávila.